Es la vieja manía que tengo de amar Como un ángel caído para olvidar Tantas penas que viajan conmigo desde el infierno Que no quieren dejar de cabalgar febriles Es la vieja manía que me hace soñar Que ya no hace frío en la soledad Es la vieja manía que hace temblar El deseo furtivo de querer vengar Todas las ilusiones que han quedado en el camino Todas las veces que volví de alta mar Es la vieja manía que me hace pensar Es la vieja manía que me hace llorar No me rindo a la ira de poder odiar Si soy tan solo El reflejo de mi fragilidad Es la vieja manía que me hace llorar Es la vieja manía que me hace desear Es la vieja manía que me hace amar Es la vieja manía que me hace llorar Ella va como la mona, mira para atrás y se marea, cambia cada vez como un cardo lunar, quiere aprisionar la caricia de la pésima ocasión para olvidarla. Ella es un don que no resbala, sus ojos tienen permiso de orar, cada vez que baila él quiere cantar. Existencia, fe y mi desgracia, cotidiano cruel de la pavada. Zancadilla muerde la anzuela una vez más, cambia de colores pero no de antifaz. Ella no existe sin su alma, no tiene perdón resucitarla. Cada vez que piensa por donde paró, solo le da pena su propio fervor. Zancadilla va y sin demora, como un arca atrás y se la vea. Pero esta vez ya la deja pasar, solo mete un dedo para saborear el dulce aroma de la desesperada. ¡Ajá! 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 Cambia de color la piel cuando Barrabás quiere nuestro ser y se entremezcla perfume osado, tan cautelosa como fiera celosa la sangre del amor infiel que menea tantos dioses enterrados y nos enturbia al bien amado frágil pasión el querer como un cristal del sueño y nada más recuerdo inmóvil en el olvido que hace y deshace el instante de la magia pálido esplendor cruel para no amar nunca la verdad de nuestras miserias preferidas comedias ¿Quién sabe? que puede amanecer con la ilusión oliendo ayer torrido aire que desde el pasado tiende la trampa al más ardiente amante del trágico moín de ser que sólo le ha dado un deseo mal pagado y el ángel no olvida que ha sido cambiado por un pedazo de ala enrojecida de carmín Tengo en mi alma una pena y sé que me va a durar mi corazón lastimero no se quiere más callar es mi canto de sirena que hasta a mí te llevará suplico que sea mi condena este baile de ilusión en un mar tormentoso mi pasión se quiere ahogar tus ojos son mi calabozo en el que quiero estallar aunque tú estés conmigo día y noche te extrañaré mi amor no tiene olvido y para siempre por ti juraré si algún día me encuentras desde lejos penando por ti mírame como una sombra que clama con frenesí tu boca es mi esperanza en la que quiero navegar y si mi amor no te alcanza sólo quiero naufragar tu boca es mi esperanza en la que quiero navegar y si mi amor no te alcanza sólo quiero naufragar tengo en mi alma una pena y sé que me va a durar mi corazón lastimero no se quiere más callar es mi canto de sirena que hasta a mí te llevará suplico que sea mi condena este baile de ilusión en un mar tormentoso mi pasión se quiere ahogar tus ojos son mi calabozo en el que quiero estallar en un mar tormentoso mi pasión se quiere ahogar tus ojos son mi calabozo en el que quiero estallar en un mar tormentoso mi pasión se quiere ahogar tus ojos son mi calabozo en el que quiero estallar en un mar tormentoso mi pasión se quiere ahogar Tus ojos son mi calaboza en el que quiero estallar El otoño me ha dado despedidas de mi amado y me lleva al suspirar al corazón Es la vida que me quiebra, el invierno ya está cerca y me roba el alma esta canción Si ya no tengo ilusiones para prometerte y para quererte mi cuerpo no da más Que poblar mi penar con pesar y sufrir si ya tengo con mi sed bastante Que poblar mi penar con pesar y sufrir si ya tengo con mi sed bastante Y la crueldad de morir El otoño me ha dado despedidas de mi amado y me lleva al suspirar al corazón Es la vida que me quiebra, el invierno ya está cerca y me roba el alma esta canción Si ya no tengo ilusiones para prometerte y para quererte mi cuerpo no da más Que poblar mi penar con pesar y sufrir si ya tengo con mi sed bastante Que poblar mi penar con pesar y sufrir si ya tengo con mi sed bastante Y la crueldad de morir Y la crueldad de morir Yo soy una diosa descocada El mundo no sé nada del mundo no sé nada del baile Y la crueldad de morir Y la crueldad de morir Y la crueldad de morir Quiero morir entrampada en los brazos de mi amado Petite el socarrón Petite el socarrón Despertar Y sobre su pecho de fatiga Con su aire parvo En mi habitación Casi desfallece el coordinador De tanto ser testigo De nuestra situación Petite el socarrón Le dicen por guapo y por ladrón El de los hombres el mejor Y a mi me roba la pasión Es su embrujo que me tiene loca Que me hace esclava de su boca Ese mundo de hombre que me invade toda Ay Petite no me olvides Nunca me dejes Que si me dejas Solo podré Amarte más Y tu diosa recocada será Margarita deshojada Por vos Más le dolo truado Borbujas de champán Me caen del alma Cosquillas de ilusión Que incitan al amor Y el crisálido aluvión De mentiras que peinaba El ricachón del barraque Pluma, pluma le fui sacando Hasta dejarlo con un pobre socatón Paradito en la esquina deshojado Sin su auto, sus billetes y su honor Mentiras Mentiras Tantas mentiras Yo nunca le creí Que cada vez que me venía con el verso Que no le alcanzaba el vento Para pagarme el café Yo le decía que mi cuerpo es como el viento Y solo el peso del hambriento Lo puede comprender Dinero Tanto dinero Me dejó ese quilú Que hoy me he visto de brocado Y tengo aire para rato En mis burbujas de champán Burbujas de champán Me caen del alma Cosquillas de ilusión Que incitan al amor Y el crisálido aluvión De mentiras Que peinaba El ricachón del barraque Mentiras Tantas mentiras Yo nunca le creí Que cada vez que me venía con el verso Que no le alcanzaba el vento Para pagarme el café Yo le decía que mi cuerpo es como el viento Y solo el peso del hambriento Lo puede comprender Dinero Tanto dinero Me dejó ese quilú Que hoy me he visto de brocado Y tengo aire para rato En mis burbujas de champán Hay que manera de gozar la ilusión de un gran amor Cuando me mira con sus ojos color café Son sus promesas luminosas Que alegran mi soledad Que me arrastran y me envuelven en su querer ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Mañana ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Mañana Yo no puedo terminar Y si me deja o me olvida Como flor de mediodía La cicatriz de esa herida No la podré borrar Y si me deja olvidar como flor de mediodía La cicatriz de esa herida no la podré borrar Que pasará, que pasará mañana Que pasará, que pasará mañana Y si me deja o me olvida como flor de mediodía La cicatriz de esa herida no la podré borrar Y si me deja o me olvida como flor de mediodía La cicatriz de esa herida no la podré borrar No la podré borrar No la podré borrar Amor de mediodía De medianoche, ¿cuál será tu mejor toque? Hay una palabra que me gusta paladear Amor de medianoche, único y letal Es todo lo que tengo en mi escote cerebral Amor de medianoche, dame más de tu ser Quiero verte caer desde lo peor que puedas creer Amor de medianoche, dame más de tu ser Bajito el dolor de tantas veces que quisimos hablar Y no hubo forma de escuchar Amor de medianoche, deja el alma en paz Cura todas las heridas que no supieron sanar Amor de medianoche, verbo rágico y audaz Quiero quitarme el dolor de medianoche, quiero quitarme el antifaz Y dejar agonizar al fanto noche Amor de medianoche, verbo rágico y audaz 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 Juan Manuel Hernández, verbo rágico y audaz Amor de medianoche, verbo rágico y audaz Música When I look at you, I know you can be mine When I look at you, I know you can be mine I know you can be mine Having a little bit of my sugar time I know you can be mine Having a little bit of my sugar time No one knows, no one can tell If it's gonna be heaven or hell No one knows, no one can tell If it's gonna be heaven or hell So you have to take the risk If you like ants, if you happen to be the beast So you can make it Wah 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 Wah, 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 wah. Wo bist du denn? Ich such dich doch. Wo ist mein kräudiger Bursch? Ach, komm doch mal, du hast mir ja meine verblichene Liebe verlangt. Du bist aus der Ebene weit und zeitumschlungen den Hals. Vergiss mich nicht, nimm mich doch mit. Mein Lied begleitet den Weg. Du ziehst mir den Zauber raus. Zu Mitternacht kommst du aus den Hügeln. So weit, so breit hab ich dich gesehen, verkleidet auf dem Wintermorgen. So weit, so breit hab ich dich gesehen, verkleidet auf dem Wintermorgen. So weit, so breit hab ich dich gesehen, ¡Gracias por ver! 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 Que busques la vino solo en mi labia De cemento, cariño, te tiro mi amor Las luces, mi cielo, son solo para vos Espero que te encuentres una chica legal Que tenga todo eso que tú quieres besar Gracias